Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos está pendiente en los escenarios que analiza Harold Preciado para solucionar su doping. El viernes 1 de marzo fue el último partido que disputó Harold Preciado con Santos Laguna en la Liga MX. Ese día los guerreros le ganaron por 1-0 a Querétaro, justamente con un gol del colombiano. Luego de ese encuentro, el delantero dio positivo en el control antidopaje por haber consumido una sustancia recreativa y desde aquel entonces se encuentra alejado de las canchas. Dos meses después, la situación de Preciado aún se mantiene en incógnita y quien se consagró campeón goleo individual en la apertura 2023 tiene algunos escenarios para intentar solucionar el problema. Los escenarios que tiene Harold Preciado para solucionar su doping, según la información de David Medrano del diario Record, el actual atacante del equipo de Ignacio Ambriz se plantea tres escenarios distintos en relación a su conflicto por consumir una sustancia recreativa. La primera opción que analiza Preciado es la de confesarse culpable y aceptar una pena de dos años sin jugar, aunque luego puede ser apelada. La segunda es la de pedir una segunda prueba, pero en caso de que salga positiva nuevamente, el castigo al colombiano sería aún mayor. El tercer y último escenario que se plantea el delantero es el de apelar el procedimiento del laboratorio e iniciar una lucha contra el control antidopaje. Cualquiera de las tres opciones que elija Preciado, el futbolista debe decidirse cuanto antes. Mientras tanto, el contrato del colombiano con Santos Laguna se encuentra congelado y el atacante podría rescindir su vínculo con los guerreros. De todas formas, en diciembre de este año, Preciado quedaría como agente libre, aunque no corte su acuerdo con el club. Por otro lado, el delantero de Atlas que podría reforzar a Santos Laguna la próxima temporada. Tanto Atlas como Santos Laguna ya finalizaron su participación en la Liga MX al no conseguir clasificarse a la liguilla. De esta forma, ambos comenzaron a concentrarse en la planificación del próximo semestre, por lo que será clave hacer un buen mercado de pases para mejorar lo mostrado hasta ahora. Es en esta circunstancia que se comenzó a especular con la posible transferencia de un delantero de Los Zorros hacia Torreón. De acuerdo al periodista deportivo Axel Ramírez, se trata del ecuatoriano Jordi Caicedo, quien estaría en el radar de Nacho Ambriz ante la suspensión de Harold Preciado. Vale destacar que el sudamericano de 26 años, que está a préstamo desde Tigres hasta mediados de este año, no ha disfrutado de su mejor campeonato. Sin ir más lejos, no pudo convertir goles en el pasado clausura, certamen en el que computó 11 apariciones. Además, desde su llegada a Atlas, el ex Sofía de Bulgaria y Sivasport de Turquía ha convertido 5 goles en 25 partidos, teniendo en cuenta tanto apertura como clausura de la Liga MX. Por último, Alejandro Erroragori es buscado por la FGR por presunto fraude fiscal millonario. Alejandro Erroragori es buscado por autoridades de la Fiscalía General de la República por presuntamente haber cometido fraude fiscal al mando del grupo empresarial Orleji, en donde se manejan los clubes Atlas, Santos Laguna y Esporín de Guijón. La Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes ya conoce la solicitud de una audiencia para imputar y vincular a su respectivo proceso el caso del empresario mexicano. Y Erroragori, quien también es mandamás del Atlas y del Esporín de Guijón de la Segunda División Española, ya ha sido investigado con anterioridad. Sin embargo, las investigaciones no han podido dar con ninguna prueba de fraude, aunque en esta ocasión parece que la justicia mexicana tendría los argumentos suficientes para que el empresario sea encontrado culpable de malos manejos de dinero. La base de las acusaciones son presuntas maniobras fraudulentas que tienen relación con el pago de impuestos sobre la renta, mejor conocidos como ISR, en salarios de jugadores del Club Santos Laguna durante el periodo de enero 2017 a julio del mismo año. Se cree que tanto Erroragori como otros directivos del fútbol mexicano de alto rango realizaron la misma maniobra para eludir el pago de impuestos a Hacienda, registrando los pagos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, razón por la cual no se deben declarar ante las autoridades pertinentes. Cabe señalar que la denuncia tiene un antecedente en 2022 por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, luego de que Santos Laguna realizó un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico.